Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y el tema de hoy es muy relevante a la situación que estoy pasando yo en este momento fue la razón por la cual empecé el canal de YouTube, una limitación en mi cuenta y al día de hoy finalmente hubo una resolución después de dos meses creo que tuve que haber actuado más rápido, pero como estaba empezando en Dropshipping en Ebay estaba muy esperanzado y un poco encariñado con mi nueva cuenta de Dropshipping en Ebay lamentablemente no pude seguir utilizándola porque, y quiero explicar un poco sobre el tema mi cuenta fue catalogada como alto riesgo por diferentes razones una de ellas, no tiene una cuenta en los Estados Unidos bancaria ni una cuenta de Paypal en los Estados Unidos, ambas están en mi país de residencia Costa Rica no tenía una sociedad anónima, una LLC, LLC, que se llama en Estados Unidos una sole proprietor, todo eso son como empresas entonces esto le baja la credibilidad a mi cuenta, número uno, Paypal de otro país, baja credibilidad número dos, no cuenta bancaria en los Estados Unidos, baja credibilidad o confianza número tres, no tengo una entidad como de negocios, baja la credibilidad y la última es, usé tarjetas de regalo para todas mis órdenes usando el Fulfillment Center de DS Genie que me ayudan a realizar compras de Walmart porque si uno es latinoamericano y no tiene una cuenta bancaria en los Estados Unidos o una tarjeta de crédito o de débito, no se puede realizar compras fácilmente en Walmart entonces, en fin, cancelada la cuenta y quiero explicarles que no se acabó el mundo para mí obviamente no, todo tiene una solución y en este caso les traigo a ustedes la solución puede que no aplique para ustedes en este caso pero también es relevante si ustedes tienen interés en crear una segunda cuenta de eBay entonces, si les banearon su cuenta, lo suspendieron o quieren crear una nueva cuenta de eBay estos son los pasos a seguir entonces, bueno, pasemos primero, nuevo IP ¿qué quiero decir con esto? vamos a necesitar, ¿qué es el IP? el IP es la cédula o la identificación de donde tú te conectas entonces, en este momento, si usas el internet de tu casa todos los días siempre que entras a Facebook, entras a Gmail avisas en qué país estás y en qué dirección exactamente vamos a necesitar un nuevo IP porque obviamente, si usamos el mismo que teníamos antes nos van a registrar como la misma persona entonces, ¿cómo se cambia el IP? ¿tengo que cambiar el internet? ¿entonces tengo que irme a otro país? no hay páginas que ofrecen dedicated IPs con nuevas cédulas hay dos que conozco y se las voy a poner abajo en el link para que puedan ir a ellas en caso de que estén interesados pasemos a lo siguiente ahí van a tener los links para que vayan y lo vean van a necesitar el nuevo IP ellos les van a explicar cómo utilizarlo una vez que ustedes lo compren segundo vamos a necesitar una nueva cuenta de PayPal obviamente, les voy a explicar un poquito más para profundizar igual que como hice con el IP si usamos el mismo PayPal obviamente, el PayPal anterior estaba asociado a nuestra cuenta de eBay lo cual quiere decir que va a ser muy fácil rastrear que somos la misma persona entonces, ¿vamos a necesitar un nuevo PayPal? hay dos soluciones si queremos un PayPal latinoamericano por alguna razón tengo videos explicando por qué no me parece la mejor idea si vamos a hacer dropshipping consistente y planeamos ir serio en este negocio si quieren, van y buscan en mis videos de PayPal de hecho, esto va a ir a... bueno, tengo una playlist de PayPal entonces pueden ir ahí ver los videos que tengo por ahí y aprender en fin entonces, una nueva cuenta de PayPal en Latinoamérica le pide la información a tu prima, a tu hermana, a tu mamá, a quien sea una cuenta en los Estados Unidos de PayPal ya expliqué cómo se obtiene pero para este video lo voy a volver a explicar es... vamos a buyvcc.com compramos un PayPal ahí si quieren entender cómo funciona esto vayan en el video de PayPal usando buyvcc para obtener el PayPal estadounidense en fin necesitamos un PayPal nuevo totalmente desasociado a nuestra identidad número tres una nueva cuenta de eBay creo que esto es lógica porque nuestra cuenta está suspendida este... muy importante por favor el eBay y el PayPal tienen que hacer crearlos no lo creen en este momento si tienen la misma IP que tenían antes necesitan siempre que entren a eBay siempre que entren a su PayPal de ahora en adelante en esta nueva cuenta entrar con el dedicated IP ok eso es el número uno siempre porque de esta forma siempre van a decir ok esta persona siempre se conecta de no sé Hawaii ok siempre se conecta de Hawaii que dicha entra en eBay con su cuenta de eBay desde Hawaii entra con PayPal desde su cuenta de Hawaii no sé por qué dije Hawaii pero bueno este... eso es lo que hace el dedicated IP el día que ustedes entran a su cuenta de eBay con su dirección en no sé en mi caso San José, Costa Rica inmediatamente eBay dice se activa la alarma y dice suave un segundo suave un toque esta persona se conectó en Hawaii siempre y ahora está en Costa Rica ¿qué está pasando? entonces no queremos alzar sus sospechas perdón entonces quiero que esto les quede claro y muy importante aquí es donde ya esto es como un curso avanzado en este tema ¿verdad? esto no es relevante para todos ustedes pero es importante entre más conozcan más van a saber cómo resolver situaciones sin embargo quiero avisar tengo entrenamiento gratis que explico cómo vender cómo aplicar una técnica probada pero lo más importante es vender despacio porque como funciona también si vendemos muy rápido alzamos sospechas entonces tengo un video explicando lo que yo sugiero y creo que lo quiero hacer más en detalle este cómo yo sugiero escalar lentamente en el negocio ¿ok? no podemos ir muy rápido para no alzar sospechas número cuatro computadora diferente donde nunca hayas entrado con una cuenta previa ¿ok? esta es como una medida de seguridad extrema si no es la más sencilla por eso es que prefiero que no le limiten la cuenta y esta cuarta la veo como opcional ¿ok? no es 100% que tienen que hacer esto digamos que con los otros tres que les di sea como un 80% de probabilidad de que todo salga bien pero en este caso yo por ejemplo hubiera comprarme un hijo de puta nueva computadora porque aquí estoy en el paraíso del dropshipping y no quiero jugar un 20% un 10% un 5% no sé cuál es el chance obviamente no es muy alto pero fuck it voy con nueva computadora esta que tengo aquí la pongo ahí a la venta en ebay si alguien la quiere ir a comprar les dejo el link y de todo este bueno esta o usen la computadora de su mamá la de su vecino la de su cámbienla con un amigo yo no sé ustedes tienen que ver si quieren jugarse el 0% chance si como les digo no tienen que hacerlo 100% pero lo recomiendo en fin esto es lo que yo recomendaría con una cuenta limitada suspendida nuestra identidad se acabó no podemos usarla más en ebay punto no podemos entonces si queremos seguir vendiendo en ebay hay que encontrar soluciones y lo más importante ya lo dije en esta nueva cuenta no queremos alarmar no queremos alzar sospechas tenemos que vender despacio paso a pasito suave suavecito entonces este espero que les haya servido este contenido por favor denle like comenten y suscribanse me ayudan muchísimo es la forma de ustedes demostrar gratitud y agradecimiento a este contenido que les traigo todos los días hasta el momento llevo muy llevo bastante tiempo haciendo Dios día a día y esa es mi meta así que estoy muy agradecido con todos ustedes todo su apoyo y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar hasta luego